Buenas noches a todos. Les habla Rosa López, gerente de ventas regional para la costa oeste de Inmunotech. Bienvenidos a la línea de conferencia médica y de salud de Inmunotech. Esta noche tenemos el gran privilegio de tener al doctor Lavarriere hablando de glutatión y la salud de la piel. Esta llamada va a durar aproximadamente 30 minutos. También se encuentra aquí con nosotros esta noche mi gran compañero Alberto Vogt, gerente regional de la costa oeste de Inmunotech. Alberto, ¿podrías darnos una breve introducción sobre qué es Inmunotech? Creo que sí, Rosita y estimada audiencia, saludos. Inmunotech Research es una compañía biotécnica nutricional localizada en una ciudad bien cerquita de Montreal, en Canadá, con una maravillosa línea de productos para la salud y el bienestar. Llevamos ya casi 20 años de establecidos, pero ya con más de 40 años de estudios e investigación y nuestros productos están validados por las mejores fuentes que podemos validar. Por ejemplo, el libro de referencia de los médicos, el PDR por sus siglas en inglés, el libro de compendios de farmacéuticos y especialidades canadienses. Así que estamos orgullosos de tener una muy buena línea de productos. Pero lo importante es que el día de hoy vamos a hablar del glutatión, de cómo esta maravillosa molécula que está en cada una de nuestras células tiene tanto beneficio para nuestra salud. Así que, adelante, Rosita. Alberto, muchas gracias por esa explicación. Bueno, definitivamente vamos a poner en enmudecer las líneas para que no haya mucho ruido y no vaya a interferir con la plática que nos va a presentar el doctor Lavarrier. Es actualmente científico senior y profesor de California Medical Innovation Institute de San Diego, California. Él tiene más de 28 años de experiencia, particularmente en el campo de enfermedades vasculares. Ha publicado artículos en más de 150 revistas como New England Journal of Medicine, Chama, Lasset, para mencionar algunas revistas reconocidas a nivel mundial. Claro que sí, Rosita y estimada audiencia. Y hoy vamos a hablar sobre el glutatión y la salud de la piel. El doctor Lavarrier nos va a hacer una breve introducción y nos va a hablar a continuación acerca del papel del glutatión en la salud. Doctor Lavarrier, ¿está ya preparado? Por supuesto, aquí estoy, Alberto, siempre preparado. Y qué gusto, la audiencia es grande. Ese retiro me da ganas de compartir más y más cosas con todos ustedes, porque para eso estamos aquí. Mire, Alberto, audiencia, Rosa, queridos amigos todos, uno se pregunta, se hace una pregunta. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? Mucha gente empieza a pensar en el hígado, en los intestinos, pero cuidado, no es así. El órgano más grande del cuerpo es la piel. ¿Escucharon bien? La piel es un órgano porque tiene funciones increíbles de protección, manteniendo la temperatura del cuerpo, luchando contra bacterias, virus, gérmenes, protegiendo las defensas del cuerpo, luchando contra las toxinas y además favoreciendo la circulación. Imagínense todas las cosas buenas que nos da la piel. Imagínense, si no tenemos piel, estaríamos sufriendo con enfermedades todo el tiempo, entrando a través de toda la superficie del cuerpo. Pero, gracias a la piel, nos mantenemos con la habilidad de combatir enfermedades. Por ejemplo, fíjense, la piel es tan importante porque cuando tenemos una enfermedad de la piel, enseguida nos damos cuenta. Nos damos cuenta de lo que está pasando. Nos afecta psicológicamente cuando tenemos muchos de los problemas que la piel tiene. Entonces, la autoestima disminuye y realmente nos afecta nuestra salud mental y física. Así es, doctor. ¿Y nos puede ayudar entonces hablándonos de cómo el glutatión ayuda con los problemas de la piel? Glutatión es tan importante, Alberto, y gracias por esa pregunta. Usted y Rosa siempre con la pregunta adecuada. Y sé que me leen la mente permanentemente y yo se las leo a ustedes. Porque ya somos familia. Esta es la familia Inmunotech. Que lo que quiere es que ustedes sepan muchísimo de glutatión. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Ahí está la cosa, Alberto. Esa es la idea fundamental. Por eso es que yo estoy aquí con tanta alegría. Cada vez que hablamos. Cada vez más y mejor. Entonces, fíjense. Problemas de la piel. La piel tiene, como dijimos, varios problemas. Pero, ¿qué hace el glutatión con la piel, Alberto y audiencia querida? El glutatión previene y desintoxica problemas como los causados por la radiación. Imagínense, cada vez estamos en contacto con el sol, con la radiación solar. Eso causa la producción de toxinas y la piel se encarga de neutralizarlas, de ayudarnos a proteger nuestra salud a través de esa piel. ¿Y cómo? Por medio de ese famoso, importante, fundamental glutatión. Así es. Problemas como la psoriasis, dermatitis, eczema, seborrea, herpes, acne, y otras enfermedades como el lupus, que son enfermedades del sistema inmune. Todas estas están aumentadas, por decirlo así, se producen porque tenemos déficit de glutatión. ¿Escucharon? Bien. Hablemos de la psoriasis. Por ejemplo, rápido, escamas en la piel, en brazos, rodillas, codos, oído, espalda, el cuerpo. ¿Verdad que esas personas que tienen psoriasis están muy nerviosas, muy preocupadas cuando ves esas escamas en la piel, que irritan la piel, que causan comezón, que se rascan, que se sienten mal cuando las personas los miran con esa enfermedad? Y sabían que esa enfermedad de la piel hace que las células se desarrollen o se reproduzcan muy rápidamente, 10 veces más que las células normales. ¿Por qué? Porque esa enfermedad, ese problema hace que la piel genere esas escamas debido a esa producción exagerada de células en la piel. Y hay un problema de nervios, hay problemas de estrés, el sistema de protección inmune está alterado, ¿no es cierto? Entonces, los ataques de esas enfermedades, de la enfermedad, se desarrollan más, aumentan cuando hay estrés, cuando hay infecciones, cuando hay obesidad, por medio de productos químicos. ¿Y saben por qué todo eso pasa? ¿Por qué ese problema de la piel aumenta? ¿Por qué se reproduce? ¿Por qué se mantiene en esas personas que tienen psoriasis? Porque tienen bajo el glutatión y las proteínas, las conocidas como enzimas de glutatión. Y como si eso fuera poco, asociado con ese déficit de glutatión, hay aumento en radicales libres o oxirradicales. Y todo eso hace que la enfermedad aumente y se mantenga. Entonces, querida audiencia, Rosa, Alberto, si bajamos, si disminuimos ese problema o producción de oxirradicales por medio de aumentar el glutatión, es lo mejor que podemos hacer, de todo corazón se los digo, y científicamente se los digo, por medio de aumentar ese glutatión, bajamos esa enfermedad. Mejora la enfermedad, la enfermedad disminuye, los problemas bajan y hasta vemos un mejoramiento tan grande que las personas empiezan a sentir más y más felices debido a ese aumento de glutatión. Hablemos de la dermatitis, toxinas, irritantes, alergias, producen lo que se conoce como inflamación de la piel o dermatitis. Esa dermatitis está ligada a niveles bajos de glutatión. Es impresionante como esa inflamación de la piel se relaciona a un bajo glutatión. Entonces, el glutatión, cuando lo aumentamos en esa piel con dermatitis, debido a tomar precursores que aumentan ese glutatión, lo que hacemos es que esos precursores bajen esa inflamación y el problema de la piel con dermatitis mejore. Enfermedades como el SIDA hacen que esa dermatitis sea más frecuente. ¿Por qué? Porque el SIDA baja el glutatión muchísimo. Entonces, cuando aumentamos el glutatión en esa enfermedad, también mejoramos la dermatitis en esa enfermedad. Y una vez más, la producción de radicales libres es uno de los problemas más grandes en esa enfermedad. ¿Me están escuchando, Rosa, audiencia, Alberto? Perfectamente, doctor. Solamente para chequear si estamos ahí con toda la audiencia porque quiero seguir hablando. Este argentino, que soy yo, que tiene realmente, gracias a Dios, una muy buena experiencia en enfermedades, en glutatión, en mejorar la salud. Y, por supuesto, estoy con unas ganas tremendas de seguir compartiendo con ustedes. Un problema grandísimo de la piel que necesitamos para mejorar la salud de esa piel y bajar ese problema es, como dijimos, la radiación ultravioleta y el cáncer. El ir a la playa, el ir a la playa, por ejemplo, hace que estemos en contacto con esa radiación solar y esa radiación solar hace que realmente se altere esa piel. Esa piel, por el sol, la ruptura de la barrera de ozono hace que el cáncer de la piel aumente, que ese cáncer de la piel esté más alto que nunca. ¿Por qué? Porque hay más radiación que nunca hoy día y esa radiación, como dijimos antes, produce oxirradicales, radicales libres. Esos radicales libres, aumentados, hace que el glutatión baje y esa falta de antioxidantes, obviamente lo que hace es que afecte la piel de tal manera que esa piel se irrite más que nunca y el cáncer tenga la probabilidad de desarrollarse más que nunca también. Entonces, hay muchos estudios científicos hechos demostrando que tomando precursores del glutatión hace que esos efectos de la radiación ultravioleta bajen tanto que se disminuya significativamente, probados científicamente, las chas de que desarrollemos cáncer de la piel. Estudios en Francia, por ejemplo, y en Holanda, y en muchos otros estudios científicos alrededor de la Tierra, demostraron que los precursores del glutatión mejoran o bloquean los efectos de la radiación ultravioleta a través de la producción de ese glutatión y la neutralización de los oxirradicales en la piel. Incluso en Harvard, cerca de usted, Alberto, del área de Boston, también tengo amigos personales que han realmente estudiado los efectos de elevar el glutatión, mejorar los efectos de las quemaduras solares y de la radiación ultravioleta, debido a que, por ejemplo, lo que mejora es el sistema inmunológico. Entonces, Alberto y audiencia, los efectos de esos, de esa radiación ultravioleta mejoran significativamente. ¿Por qué? Porque hacen que nuestras defensas, nuestras células de defensa conocidas como los linfocitos T y las células de defensa conocidas como macrófagos, que lo que hacen es comer todos los productos de desecho y limpiar el cuerpo. Toda esa actividad de esas células mejora a través de tomar precursores del glutatión y aumentar ese glutatión. Alberto Rosa, audiencia, me van a preguntar, seguro, sé que usted siempre me lo pregunta y antes que me lo pregunte, se lo voy a decir directamente. Lo que pasa es lo siguiente. Uno se pregunta, ¿podemos mejorar nuestros niveles de glutatión tomando algo? Sí, la respuesta es sí. ¿Y tomando qué? Bueno, si tomamos cisteína, si tomamos una proteína rica en cisteína, como lo es la proteína del suero de la leche, rica en cisteína, cuando tomamos esa proteína muy rica en cisteína, lo que hacemos es que cada una de las células de nuestro cuerpo produzca ese glutatión. Recuerde, audiencia, recuerde claramente que no podemos tomar o comer glutatión. Necesita ese glutatión ser producido en cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, para que eso sea posible, tenemos que tomar esos precursores. Y como decía antes, tomando esa proteína muy rica en cisteína, una proteína excepcional, lo que hace es aumentar la producción celular de glutatión en todas las células. Ahora, fundamentalmente, hoy estamos hablando de la piel. El aumentar esa producción de glutatión en la piel, lo que hace es que la piel esté más fuerte que nunca. Nos proteja de esa psoriasis, de esa ceborrea, de esa radiación, que nos proteja de las toxinas. Recordemos que estamos en contacto también con toxinas. Cuando lavamos la ropa, cuando lavamos los platos, cuando usamos sustancias como esas, estamos en contacto con sustancias que tienen productos que generan tóxicos en la piel. Y tenemos que limpiar esas toxinas por medio de, ¿cómo lo hacemos? Por medio de ese famosísimo glutatión. Y de nuevo, si aumentamos la producción de glutatión en las células de la piel, entonces vamos a mejorar la función de la piel. ¿Me expliqué? Espero. Claro que sí, doctor. Ha estado súper claro. Estamos aquí todos tomando nota, estamos aprendiendo mucho. Esta cápsula de capacitación ha sido como la mejor definitivamente. Cada vez, cada día que lo escuchamos, aprendemos muchísimo de usted. Doctor, ¿me puede resumir lo que nos ha dicho el día de hoy? En unos párrafos bien resumidos, por favor, doctor. Rosa, con toda la energía del mundo, se lo voy a resumir. Es tan importante. Rosa, como decía, hablamos, ¿se acuerda, audiencia? Hemos hablado del cerebro, de la función del cerebro. Hemos hablado del músculo, ¿verdad? Hemos hablado ahora de la piel. Qué lindo es que aprendamos por qué, por qué es tan importante, por qué insistimos que cada órgano del cuerpo se beneficia de aumentar los niveles de glutatión. En este caso, nos beneficiamos con la piel, con la salud de la piel, Rosa, como usted me acaba de preguntar. Obviamente, se han utilizado con éxito muchas sustancias para elevar los niveles de glutatión en el tratamiento de estas enfermedades. Y lo importante es que sepamos los siguientes. Rosa, me acaba usted de preguntar algo sumamente valioso. Y es que resuma esto en pocas palabras. Y lo vamos a resumir. El glutatión es fundamental para la salud de la piel. Aumentando esa glutatión, combatimos esas desórdenes de la piel. Esa psoriasis, esa dermatitis, esos problemas que se asocian con un déficit de glutatión. Aumentando ese glutatión a través de tomar los precursores de glutatión. Como esa famosísima proteína del suero de la leche, rica en cisteína, esa proteína tan importante para nosotros, hacemos que ese glutatión aumenta. Y no, como dije en muchas ocasiones, Rosa, Alberto y querida audiencia, no es fácil el adquirir esa cisteína en la dieta. ¿Por qué no es fácil? Porque no está disponible fácilmente. Entonces, esa proteína del suero de la leche es la mejor manera de aumentar la producción de glutatión en la piel y en todo el cuerpo. Entonces, fíjense, es sumamente importante que aumentemos una vez más, lo repito y lo repito, ese glutatión para que fundamentalmente podamos defender nuestra querida piel contra las quemaduras y la radiación ultravioleta. Entonces, una vez más, no solo nos ayuda a luchar contra los problemas de la piel, sino a prevenir futuros problemas de la piel. Y eso es tan importante. Y cuando estamos aumentando glutatión, empezamos a tener más energía, empezamos a sentir que realmente nos sentimos mejor. ¿Verdad que sí? Usted misma, Rosita, me ha dicho que se siente con una energía vital tan grande. Fíjese, en ese retiro, ¿verdad que Alberto y usted tienen una energía? No se duermen, no se trampa. Yo no necesito dormir mucho. Me mantengo con una salud total. No me resfrío, no tengo dolores. Gracias a que mi glutatión está aumentada. Y espero que haya sido útil la llamada de hoy.